Que por cierto, en la Alcaldía de Istacalco se encuentra la única clínica geriátrica en la Ciudad de México. Cuenta con diversas especialidades y los servicios además son gratuitos. Geriatría, audiología, fisioterapia, nutrición, odontología, psicología, son las especialidades en las que brinda atención la clínica de geriatría ubicada en Istacalco. Es la única que existe en la red de salud pública de la capital del país. Solo atendemos pacientes geriátricos a partir de los 60 años. No es estrictamente a partir de los 60 porque también atendemos a los cuidadores de estos pacientes. Entonces tenemos un taller dirigido para que tengan una mejor atención hacia estos pacientes, pero solamente a sus familiares o cuidadores. Con las distintas especialidades buscan mejorar la calidad de vida de las personas que acuden. Ofrece servicios de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es una especialidad que está sobrepasada el día de hoy y ellos se ven obligados a mandar a todos los demás servicios a una atención a este adulto mayor. Por eso es una atención integral. Se ven obligados a mandarlos a nutrición, a fisioterapia y si tienen alguna alteración psicoemocional los mandan a psicología o a odontología. De las especialidades también demandadas está audiología. Lamentablemente en el adulto mayor cursa con hipoacusia, disminución de la audición y esto genera la demanda en esta especialidad. De los 8 mil pacientes que acuden a ella, en promedio el 75% son mujeres y el 25% hombres. A la semana se otorgan entre 200 y 300 consultas y al mes alrededor de 1.500. No solamente la clínica de geriatría atiende pacientes de la demarcación de Iztacalco, atiende a toda la Ciudad de México. De las alcaldías más frecuentes que vienen los pacientes es Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, incluso tenemos pacientes de Coajimalpa y Xochimilco. Y no nada más la Ciudad de México, atiende también pacientes del área conurbada. En este caso, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chalco y tenemos pacientes de otros estados de la República Mexicana. El objetivo de la clínica geriátrica de la Ciudad de México es prevenir aquellas enfermedades que reducen la calidad de vida de los adultos mayores, crear la conciencia de un envejecimiento saludable y que sean atendidos por el especialista acorde a su edad. Imágenes de Susana Montes de Oca, Feli Carnaya, Heraldo Media Group.